Hola, bienvenida, bienvenido a este vídeo en el que te voy a mostrar cómo, partiendo de un cuadrado, si trazo la circunferencia que los circunscribe y tomo su radio, y con ese radio prolongo los lados del cuadrado, puedo construir un octógono que va a ser regular tal y como estás viendo. Pues nada, te voy a explicar cómo se hace esa construcción, que es bastante sencilla también, no tiene ninguna dificultad, y podemos comprobar que efectivamente el octógono va a ser regular. Pues bien, vamos allá. En primer lugar, lo que voy a hacer, bueno, aquí está el etiquetado, como siempre, voy a insertar un deslizador que vaya desde 0 hasta 6, 7, 8, y el incremento, por ejemplo, 0.5. Y con este deslizador voy a escribir un cuadrado, por ejemplo, para eso voy a escribir el punto 0, 0, y aquí abajo voy a escribir el punto B, el A, 0. Aquí lo tenemos, entonces ahora le voy a pedir que me dibuje un polígono regular. Aquí está, de cuatro vértices, aquí tengo el cuadrado, que es obvio que si cambio el deslizador, los lados van a cambiar. Pues bien, me quedo por aquí. Vamos a hallar el centro de este cuadrado, y una forma rápida de hallar este centro, es trazando los segmentos que van a los vértices opuestos, hago la intersección entre ellos, y con ese punto y distancia de punto, aquí tengo la circunferencia. Bueno, que en realidad no hacía falta, pero bueno, ahí está fácil ver que se puede dibujar con sencille. Vale, voy a quitar los segmentos ahora, y voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar este segmento, este. Vale, ¿qué voy a hacer? Voy a deslizar este segmento de tal manera que se me ponga aquí, y se me ponga aquí. En primer lugar, ¿qué haré? Pues le voy a pedir que rote, respecto a este punto, y qué ángulo. Le voy a pedir que rote 135 grados. Bien, vamos a hacerlo, en sentido antihorario, tal y como estamos viendo. Era esta opción. Ahí está. En sentido antihorario, 135 grados. Ok. Bien, ya lo tengo aquí. Ya he prolongado este lado. Y ahora, quiero que venga así aquí arriba. Por tanto, tengo que hacer lo mismo, pero en sentido horario. Ya tengo dos. Vale. Hago lo mismo con el siguiente segmento. Lo voy a girar. En sentido antihorario, hacia abajo. Vale. Y ahora lo voy a girar en sentido horario. Y ahí lo tengo. Otros dos más. Voy a quitar estos dos segmentos, que ya no me interesan. Muy bien, procedo de la misma manera. Hago este segmento, y lo vamos a hacer girar, respecto a este punto. En primer lugar, en sentido horario. Ahí lo tenemos. Y en segundo lugar, en sentido horario. Aquí lo tenemos. Vale. No me interesa este segmento, por tanto, lo voy a quitar. Creo que sería este, sí. Y me falta el último. Ahí está. Mismo procedimiento. Giramos. Ya lo tengo marcado. Y, finalmente, en sentido horario. Ahí lo tengo. Vale. Ya tengo. Vamos a quitar el segmento que está en el interior del cuadrado. Ahí está. Y, bueno, ya es fácil trazar ese polígono. Que, como estamos viendo, sale, efectivamente, un polígono regular. En este caso, un octógono regular. Y podemos ver que, si yo elijo y muevo el deslizador A, pues, es obvio que en todo momento va a ser regular. Pues, nada, una construcción muy sencilla de hacer que permite ver las posibilidades que tiene esta herramienta, la de rotar alrededor de un punto. Y, bueno, espero que este video te haya sido útil. Y, nada, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y, nada, nos vemos en el próximo video.